No puedo saberlo, Java. Pero esta vez ganamos nosotros. Así que olvídate de sus amenazas. ¡Mira! ¡Aguita fresca! Eres muy valiente, Ico. Me salvaste la vida. Bah, tú hubieras hecho lo mismo por mí, ¿no? Yo... yo... este... No, Ico. Yo no soy como tú. Tú llegarás lejos. ¡Ja, ja, ja! ¿Y para qué quiero llegar lejos? Yo estoy muy contento aquí, en la pradera. Aunque también, qué lindo sería poder llegar a ser caballo del rey. ¿No te gustaría ser jabalí del rey? ¿Jabalí del rey? ¿Yo? ¿Jabalí del rey? ¡Jabalí del rey! ¡Jabalí del rey! ¡Jabalí del rey! Arre, 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 Uno camina mucho, para encontrar el sustento se le abre el apetito y lo come más contento. La, 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 la. Caminar y caminar, esa es la ley de la vida y ganarse con sudor el derecho a la comida. Muy bien, lo felicito señor. Eh, ¿te gustó mi canción? Sí señor, me gustó muchísimo. Larguirucho, mi nombre es Larguirucho y soy caballerizo del rey. Yo soy Ico señor, digo Larguirucho, y quisiera ser caballo del rey. Usted, digo, tú, ¿podrías? A ver, a ver, eres un lindo potrillito y si yo te presento tal vez te den una oportunidad. Ven, te llevaré al castillo. ¿De, de veras? Claro, las puertas del castillo están siempre abiertas para mis amigos. Dejen pasar a mi amigo Ico. Por aquí no pasa ningún caballo prevello. Ajá, ¿eh? Está bien. Enseguida vuelvo. Con que queriendo entrar sin permiso, ¡fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!